Es la última vez que te hablo Solo para que sepas como me siento cada vez que te vas Vivo pensando en tus besos, en tus ojos, en tu abrazo Y no puedo seguir así Música Dime por qué, cada vez que yo te busco Juegas con mi corazón Si eres sombra de mi arbusto Si eres alma en mi canción, cuando siento que te tengo Vuelas libre como el viento y siento en un momento que me ahogo en mi tormento Dime tú, dime hasta cuándo Te quedas sol si no te vas, mi corazón ya no demas She was my love, she was my life She was the shining in my eyes La, 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 la Te quedas sol si no te vas La, 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 la She was the shining in my eyes Música Pides que te vuelva mal, que te pueda perdonar Pues me quieres de verdad, de verdad Sé que dirás, tu destino es libertad Vienes y después te vas Si siento en un momento que me muero Dime tú, cuando y dentro Dime tú, dime hasta cuándo Te quedas sol si no te vas Mi corazón ya no demas She was my love, she was my life She was the shining in my eyes La, 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 la La, 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 la Please come to me La, 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 la She was the shining in my eyes Música Please come to me Música 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 Gracias por ver el video.